Y hay blindaje Hay movimiento Hay movimiento El objetivo ha batido Perdiste la oportunidad Ya lo derribaron Hay tiempo para otra recompensa A la ejecución Ahí viene el gas Enemigo ahí Enemigo aquí ¡Contacto! Tu pelotón llegó a la zona segura Hay movimiento Soldado enemigo acercándose Se acabó la oportunidad De vuelta a la cotidianidad Liquidación activa Se redujeron los costos En la estación de suministro Vía 1 Por aquí Hay movimiento Mosquito hostil en línea Enemigo entrando en el área Relocimiento está por terminar Alerta Buena baja El resto del pelotón Está marcado en el mapa Deja de llorar Deja de llorar Gracias, bro Aprende No problem Probablemente hay uno En el top Deja de llorar Deja de llorar Ataque aéreo Estil A cubierto Todo el pelotón Está en la zona segura No he leído Quedan 25 A la zona segura Calculado Liquidación finalizada Precios están ajustando Tu compañero... Algo viene Por la caminata Just watch out Cuidado Ya está Se va Lunga He Has A A A Un 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 Goto He made me jump Apenas tengo un rasguño He's on top Mosquito still desplegado Resurgimiento cerrado No hay mas oportunidades Off spot, off spot, I'm dead From where? Don't move Take it bro No problem We got people they coming on top We got a lot of people on the bottom So just be careful That was trash He broke, he broke Push, push, push You got him? Thank you nice Wow one got me He's grabbed Wow one got me He's grabbed Wow We got people right here We got people right here Moving so They're jumping Yeah they're jumping right here Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo No 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 El enemigo acercándose 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!